Ok, bueno, vamos rápidamente entonces al estudio en esta tarde. Primeramente vamos a orar, vamos a hacer una oración para iniciar en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias porque nos da la oportunidad de poder estar reunidos aquí. Rogamos, Señor, que tu gracia sea sobre nosotros en esta tarde. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor, y ayúdanos también a tener, Señor, interés en la misma. Ayúdanos, bendice mis labios, Señor, y permite que pueda encontrar fluidez en tu palabra en el estudio de esta tarde. Ayúdanos, Señor, acapara usted toda nuestra atención en esta tarde. Lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos a ir un poco rápido. Es demasiada información la que tengo, la que traigo. Si usted más adelante necesita o gusta que yo le regale mi estudio, mi bosquejo, con toda confianza, me lo pide, se lo puedo mandar por WhatsApp o se lo puedo imprimir. Nada más deme un chance. Bueno, para poder entender un poco mejor el estudio de esta tarde, los profetas mayores. Primeramente, necesitamos ver algunas definiciones. En esta tarde corresponde los profetas mayores. Vamos a ver cuáles son esos profetas mayores. Son cinco profetas. Bueno, son cuatro y cinco libros de los profetas mayores que abarcan desde Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son los cinco profetas. Son los libros. Son los cinco libros de los profetas mayores. Pero para poder entender un poco mejor el estudio, vamos a ir a por algunas definiciones. La primera definición es profeta. Quiere decir hombre inspirado. Se deriva del hebreo compuesto por los vocablos nabi que indica o que significa a alguien que es inspirado por Dios y roe que significa vidente. En este sentido, profeta es el que mira a través de Dios. Podríamos tener esa definición para profeta. El que mira a través de Dios. Los profetas mayores. La Biblia divide los libros proféticos en mayores y en menores por el tamaño de su obra y no por la importancia de su mensaje. Es decir, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores o más largos. Y estos libros fueron escritos aproximadamente entre los años 750 al 550 antes de Cristo. Si usted tiene alguna duda, levante su mano con toda confianza y le podemos tratar de contestar. Si usted quiere que repita algo de lo que estoy diciendo, con toda confianza. Si usted ve a algunos que están apuntando. Espero que los que tienen el celular en la mano estén apuntando. Si usted quiere que repita algo con toda confianza. Entonces vimos profeta y profetas mayores. También la palabra profecía quiere decir predicción oral o escrita o enseñanza inspirada. A veces profecía de maldición o carga como imposición. Como por ejemplo, Isaías 15, 1. Isaías 15, 1. Por favor, vayan ahí. Isaías 15, 1. Dice, profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida. Arde Moab. Puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida. Kir de Moab. Reducida a silencio. Si usted sigue leyendo profecía sobre Moab, el capítulo 15, usted se va a dar cuenta que es una profecía de maldición. O también, por ejemplo, Nahum, capítulo 1 y el versículo 1. Yo sé que ahí estamos invadiendo un poco los profetas menores, pero acompáñenme ahí, por favor, si son tan amables. Nahum, capítulo 1 y el versículo 1. Nahum, capítulo 1 y el versículo 1. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Bazán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan, etcétera, etcétera. Pero dice, profecía sobre Nínive, es decir, es una profecía de maldición. Como lo dice desde el versículo 15 del capítulo 1, todo el capítulo 2 y hasta el capítulo 3. Habla de destrucción, es decir, de maldición. O también Habacuc, capítulo 1 y el versículo 1. Ahí adelantito, Habacuc, capítulo 1 y el versículo 1. Dice así, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad? Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y si usted sigue leyendo, el capítulo 1 habla acerca de castigo o maldición de parte de Dios para su pueblo. Es decir, tenemos profecía o predicción. A veces esa profecía es profecía de maldición o carga. O a veces es profecía de sentencia según Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13 y el versículo 1. Y después vamos a ver el versículo 9. Isaías 13.1 dice, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amos. Mire lo que dice el versículo 9. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Mire lo que dice Isaías 13.1. Ok, es profecía de sentencia. Dios está dando una sentencia a su pueblo, dice, sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amos. Y en el versículo 9 dice, he aquí, el día de Jehová viene. Es decir, está advirtiendo, está dando una sentencia que este día de Jehová es terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Si tenemos profecía de maldición o carga, a veces profecía de sentencia o a veces también profecía de aliento, de esperanza. Amén. Como las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Profecías de aliento, profecías de esperanza, como las profecías que tenemos también de que un día estaremos cara a cara con nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Entonces tenemos profecía de maldición o carga, profecía de sentencia o profecía también de aliento. Para entrar ya de lleno, hermanos, a los cinco libros proféticos, estos cinco libros, necesito saber si ustedes comprendieron bien estas definiciones o estas, bueno, sí, definiciones profeta, profetas mayores y profecía. ¿Sí? O si tienen alguna pregunta, es el momento ahora de levantar su mano y hacerle. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Profecía o profeta es aquel que mira a través de Dios? ¿Pastor? ¿Qué lamentaciones están entre los profetas mayores y contenidos? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Las definiciones? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguien que me diga rápidamente cuáles son los profetas mayores? Isaías. Isaías es uno. ¿Alguien más? ¿Otro? ¿Alguien más? ¿Otro? Daniel. Daniel. ¿Quién más? ¿Germías? Y Ezequiel. Son cuatro. Amén. Ok. Entonces, vimos al menos tres tipos de profecía. Dígame alguna de las tres. ¿De maldiciones? ¿De maldición? ¿De aliento? Maldición o carga es la misma o imposición. Y de sentencia. Ok. Es maldición, sentencia y aliento. Amén. Bueno, entonces comenzamos con Isaías. Isaías quiere decir el Señor salva o el Señor es salvación. El libro de Isaías, hermanos, contiene más profecías sobre Cristo que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. De hecho, el plan de salvación está tan claramente escrito o revelado en el trabajo de Isaías que hay quienes le han llamado a Isaías el quinto evangelio. Tenemos algún pasaje famoso ahí en Isaías, capítulo cincuenta y tres. Amén. Isaías cincuenta y tres. Si usted me acompaña ya, dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha multiplicado, se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decimos. Despreciado y desechado entre los hombres, balón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, etcétera, etcétera, etcétera. Isaías contiene tan claramente el plan de salvación, hermanos, que hay quienes les han llamado el quinto evangelio. ¿Cuáles son los cuatro evangelios? ¿Alguien que me diga cuatro evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y el quinto evangelio? Isaías. Hay quienes le han llamado el quinto evangelio y realmente no molesta o no está lejos de la realidad pensar que Isaías sea el quinto evangelio, amén. Aunque, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran completamente la vida de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero en Isaías también podemos encontrar el plan de salvación, amén. La actividad profética de Isaías abarcó los reinados de cuatro reyes de Judá en un periodo de aproximadamente 97 años, amén. Cuatro reyes o cuatro reinos, los cuales son Usías, el rey Usías, de hecho, ahí mire lo que dice el capítulo, me parece que es capítulo uno. Capítulo uno y el versículo uno, mire lo que dice ahí, visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de quién? De Usías, de quién más? Jotam, de quién más? Acás y Ezequías, reyes de dónde? De Judá. El ministerio de Isaías abarca cuatro reinos, los reinos de Usías, de Jotam, de Acás y Ezequías, reyes de Judá, amén. Se dice que el ministerio de Isaías comenzó a finales del reinado del rey Usías, quien fue el último. Perdí el versículo. Bueno, cuatro reinos en un periodo de aproximadamente 97 años. La acción profética o la actividad profética de Isaías abarcó los reinos de cuatro reyes de Judá, de 1787, perdón, de 787 al 686 antes de Cristo, 97 años aproximadamente en los reinos de Usías, Jotam, Acás y Ezequías. Amén. ¿Alguna pregunta sobre Isaías? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, ok, para para asentar un poco o espiritualizar un poco, vamos a leer una reflexión después de cada de cada libro. Amén. Y la reflexión de Isaías. Este es un ejemplo de cuando Dios hace caer juicios terribles sobre una nación. Cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, los grandes hombres de la tierra fueron encadenados y tratados como esclavos comunes. Y mientras marchaban por el desierto agotador, el hierro entró en sus almas. Entonces se doblegó la altanería de su espíritu y el orgullo del rey, que se burló del profeta, desapareció. Dios tiene maneras asombrosas de hacer que las personas comprendan que son simplemente polvo. Pero cuando no hay otra solución, arrasará dinastías enteras, como se arrasa con un hormiguero, que ya resulta molesto. Una de las mayores obras de la gracia en el corazón es humillar nuestro orgullo. Amén. Si usted lee completamente el libro de Isaías, va a encontrar muchas cosas muy, muy, muy interesantes. Amén. Bueno, continuamos al segundo libro de los profetas mayores, el cual es Jeremías. Amén. Jeremías significa a quien Dios ha designado. Isaías, dijimos que significa el Señor salva o el Señor es salvación. Isaías significa el Señor salva o el Señor es salvación. Jeremías significa a quien Dios ha designado. Por orden de Dios, Jeremías no se casó ni tuvo hijos debido al juicio inminente que caería sobre la nueva generación. El ministerio de Isaías como profeta comenzó aproximadamente del 626 antes de Cristo y terminó en el 586 antes de Cristo. Y fue contemporáneo de Abacuc y posiblemente de Abacuc y posiblemente de Abdias. Amén. El carácter de su mensaje es primordialmente uno de juicios sobre Judá debido a sus vergonzosos y persistentes pecados. Miren lo que dice Jeremías 1.10. Jeremías 1.10. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías, entonces, el carácter de su mensaje es primordialmente uno de los juicios sobre Judá debido a sus vergonzosos pecados. Incluso en el capítulo 6 y el versículo 16, Dios llama a su pueblo a regresar a las sendas antiguas. Jeremías 6.16. Dice, así dijo Jehová, parados en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros, atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Entonces, el libro de Jeremías, perdón, generalmente son juicios sobre, juicios o castigos sobre el pueblo de Dios, sobre Jerusalén, sobre Judá, etcétera, etcétera. Mira lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 6, habla del juicio contra Jerusalén y Judá. En el capítulo 7, Dios invita o Dios llama a que su pueblo mejore sus caminos y sus obras. Dios castiga también en el capítulo 7 y el versículo 21, la rebelión de Judá. Jeremías lamenta sobre Judá y Jerusalén, amenaza de ruina y exilio, etcétera, etcétera. Si usted va leyendo y siguiendo un poquito el contexto de todo este libro, se va a dar cuenta de que son profecías de juicios sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios. Jeremías recibió algunas visiones de grandes promesas, por ejemplo, en el capítulo 25 hasta el capítulo 29, no lo vamos a leer, pero Jeremías recibe la profecía del retorno del cautiverio. En el capítulo 31, también Jeremías recibe la profecía del nuevo pacto, capítulo 31. Y el versículo 27 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre, de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Si podemos interpretar esto como el periodo de la gracia. Jeremías profetizó el periodo de la gracia. Dice Dios que ya iba a juzgar a cada uno en individual por sus pecados, por su propia maldad. Amén. Y el versículo 31 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré por ellos. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Qué bendición. Amén. Y también habla acerca del retorno final del Mesías a Jerusalén. Mire lo que dice el capítulo 23. Capítulo 23. Jeremías 23. Dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis rebaños, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersaste mis ovejas y las espantaste y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo, dice, recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las revolveré a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y habrá juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre en el cual le llamarán, le llamarán Jehová, justicia nuestra. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras donde yo las había echado y habitarán en su tierra. Amén. Entonces, al menos tres grandes profecías de Jeremías, número uno, el retorno del cautiverio, el número dos, nuevo pacto y el número tres, el retorno final del Mesías a Jerusalén. El libro de Jeremías no está ordenado cronológicamente, no está ordenado cronológicamente, sino agrupado según temas. Los cuales son el trato de Dios con su pueblo, el trato de Dios con las naciones extranjeras y la destrucción de Jerusalén y el templo. Algunos sugieren que Jeremías es un tipo de Cristo, ya que Jeremías fue acusado de traición política. Jeremías, si usted lee el libro de los reyes y las crónicas, usted se va a dar cuenta que Jeremías alentó al pueblo a que se sometieran al exilio, a la deportación, cuando se llevaron a la cautividad. Perdón, perdón. Jeremías alentó a que se sometieran a la cautividad. Entonces, los líderes religiosos y los líderes políticos, obviamente no les pareció la profecía o la voz de Jeremías. Y entonces fue tenido como un traidor político. Fue acusado de traición política, como lo fue Cristo también. Amén. Cristo fue acusado de traición política. Cristo decía que por varias cosas por las cuales ellos quisieron acusarle. Como por ejemplo, que él se hacía pasar por Dios. Jesús fue acusado también de que él dijo que en tres días el templo iba a ser destruido, pero que él lo iba a levantar, etcétera, etcétera. Entonces, Jeremías, al igual que Cristo, fueron acusados de traición política. Fue juzgado y perseguido y encarcelado debido a las palabras que predicaban. Amén. Ahora vamos al siguiente libro que es Lamentaciones. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok, ahorita la vamos a ver. Ok, entonces vimos, Esaías significa el Señor salvo o el Señor es salvación. Contiene profecías de Cristo. Es considerado como el quinto evangelio. Fue los reinados, abarcó los reinados de cuatro reyes. Que fue Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Jeremías significa a quien Dios ha designado. No se casó ni tuvo hijos debido al juicio inminente que caería sobre la nueva generación. Su ministerio comenzó en 626 a.C. y terminó en el 586 a.C. aproximadamente unos 40 años. Fue contemporáneo de Habacuc y posiblemente de Abdias. El carácter de su mensaje es primordialmente de juicio sobre Judá debido a sus vergonzosos y persistentes pecados. Pero también recibió algunas visiones de grandes promesas, como lo fue el regreso o el retorno del cautiverio, el nuevo pacto y el retorno final del Mesías a Jerusalén. No está el libro de Jeremías ordenado cronológicamente, sino agrupado según los siguientes temas. El trato de Dios con su pueblo, el trato de Dios con las naciones extranjeras, la destrucción de Jerusalén y el templo. Algunos sugieren que Jeremías es un tipo de Cristo, ya que fue acusado de traición política como lo fue Cristo. Fue juzgado y perseguido y encarcelado debido a las palabras que predicaba. ¿Amén? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ya está claro? O lo repito de nuevo. ¿Quién hizo el café? ¿O nada más lo conectaron? ¿Quién hizo el café? Está muy rico. No, es que generalmente cuando tomo café de la cafetera lo rebajo con agua porque generalmente lo hacen muy fuerte. Pero eso está bien, como para no dormir en tres días. ¿Amén? Bueno, vamos entonces a continuar con el libro de Lamentaciones. Nos quedan 15 minutos. 14 minutos. Lamentaciones. Se cree que originalmente este libro fue parte del libro de Jeremías. ¿Sí? Por eso se considera entre los profetas mayores. ¿Sí? Ahí está la respuesta a la pregunta que me hicieron. ¿Por qué Jeremías es considerado como los profetas? ¿Por qué Lamentaciones es considerado como los profetas mayores? ¿Sí? Es que originalmente era parte del libro de Jeremías. Lamentaciones se lee públicamente cada año durante Ticha Bap, un ayuno conmemorativo de la destrucción del templo de Jerusalén. El libro se enfoca en la destrucción de Jerusalén tal como fue observada por un testigo según Jeremías 37, capítulo 37 hasta el capítulo 39. Jeremías alterna relatos de las horrendas consecuencias de la destrucción de la ciudad por el pecado y asimismo habla de la confesión de los gravosos pecados del pueblo, así como su clamor por la misericordia divina. Amén. Si usted navega por los cinco capítulos de Lamentaciones, dice Tristezas de Sion la cautiva, Tristezas de Sion vienen de Jehová, casi son cánticos o poemas que Jeremías mencionó en llanto, en dolor, mirando la destrucción de su pueblo. Todo lo asolada que estaba la ciudad, todo lo destruida, todo el mal estado, todo el caos que había en la ciudad. Jeremías lo plasma como un lamento. En el capítulo 3 habla acerca de la esperanza, de la misericordia de Dios. En el capítulo 4 habla del castigo de Sion consumado. Y en el capítulo 5 habla de la oración del pueblo afligido. Amén. Lamentaciones pertenecía originalmente al libro de Jeremías, pero fue separado como un libro más. Amén. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Son lamentos de Jeremías. De la misericordia de Dios, esperanza de la liberación por la misericordia de Dios. Capítulo 3 de Lamentaciones, ¿verdad? Sí. Ok. El profeta Llorón. ¿Profeta qué? Llorón. 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 Si usted se da cuenta, vayan entonces a sus Biblias, al libro de Lamentaciones. Debe decir, o la mayoría de las Biblias dice Lamentaciones de Jeremías. Jeremías es el escritor de este libro. Son los lamentos de Jeremías por la destrucción, al ver la destrucción del pueblo. ¿Y si Jeremías profetizó acerca de la destrucción y a Jeremías le tocó vivirla? Sí. Sí, Jeremías le tocó vivir la destrucción, verla. Aunque también el mismo profetizó destrucción, bueno, de parte de Dios, profetizó destrucción por los vergonzosos pecados que tenía Jeremías. El pueblo, perdón. Sí, incluso por ahí, no recuerdo cuál es el versículo, pero habla acerca también de los niños, de todo lo asolado que estaba el pueblo, todo el caos, la destrucción que había sobre el pueblo de Judá. Y entonces, Lamentaciones, o Jeremías se lamenta de la destrucción del castigo de Dios. Amén. Ajá. Continuamos entonces, hermanos, con el siguiente libro, que es Ezequiel, que quiere decir Dios fortalece. Amén. Este significado es apropiado al considerar todas las dificultades que este profeta sufrió. Fue llevado a Babilonia desde Jerusalén durante la segunda deportación en el año 597 a.C. A sus 30 años de edad, cuando un sacerdote usualmente iniciaba su ministerio, Ezequiel recibió su llamado profético de parte de Dios. Miren lo que dice el capítulo 1 y el versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Kebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joasim, a los cinco días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busi, en la tierra de los caldeos, junto al río Kebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y aquí venía del norte un viento impetuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce, muy buñido. Debajo de sus alas, a los cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados, etcétera, etcétera. Entonces, Ezequiel está viendo o experimentando su primera visión, y en el capítulo 2, no dice que pasó tiempo, no dice cuánto tiempo pasó, no sabemos, puede ser cuestión de momentos. Entonces, sí, dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró en el espíritu, entró el espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí el que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así he dicho, Jehová el Señor, acaso ellos, Jehová el Señor, acaso ellos escuchen, pero si no escucharan, porque son una casa rebelde, siempre me conocerán que hubo profeta entre ellos, sí, etcétera, etcétera. Entonces, habla de que Ezequiel vio la gloria divina, sí, y en el capítulo 2, no dice, ni no sabemos cuánto tiempo haya pasado, probablemente en el mismo momento, Dios llama a Isaías a profetizar. A Ezequiel, perdón. Ezequiel, perdón. Ezequiel, perdón. A ver, es un dato interesante a considerar. Ezequiel pasó la mayor parte de su vida en Babilonia, pero recibió visiones sobre eventos en su tiempo y tiempos venideros. La frase clave en el libro es, hijo de hombre, que es empleada unas 45 veces. El propósito del libro puede describirse de tres maneras. Número uno, mostrar que Judá puede describir, puede, perdón, mostrar que Judá y Jerusalén estaban siendo juzgados por sus pecados. Número dos, alentar a los exiliados con las profecías de las bendiciones de Dios sobre Israel. Y número tres, enfatizar que la gloria de Dios y su carácter deberían ser lo más importante para su pueblo. En el capítulo tres, habla de los atalayas, etcétera, etcétera. Es un libro bastante completo. Es un libro complejo a veces también de comprender, pero con ayuda de Dios todo se puede. Amén. Y una vez encontrando el contexto, encontrando el sabor interesante de este libro de Ezequiel, es un libro muy, muy interesante. Amén. Es un libro muy, muy interesante. No lo tengo considerado, ahorita estoy recordando, yo cuando, de hecho todavía ni termino de hacerla, pero cuando estuve haciendo fragmentos o partes de lo que yo consideraba mi tesis, este, yo me di cuenta de, 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 de un versículo muy interesante que es en el capítulo uno y en el versículo veintiocho. Capítulo uno y el versículo veintiocho dice, Ezequiel vio la gloria divina, sí, y lo comparó con el resplandor del arco iris, con lo hermoso del arco iris. Amén. Y yo, yo pronunciaba en mi tesis que de por sí esa práctica es una aberración, es un pecado terrible. Sí, usar esos símbolos del arco iris para la bandera LGBT y más, es una completa blasfemia a la gloria de Dios. Es una, es una completa blasfemia, es un completo, no sé, no encuentro palabras para describir lo horrible que es. Ok, Ezequiel comparó la gloria de Dios con el arco iris. Sí, entonces, rechazamos completamente esos, que esa comunidad usen esos símbolos para representarse. Ok, ya que Ezequiel lo representó como la gloria divina. Sí, ¿sí? Amén. Eh, ¿mande? Amén. Entonces, es un libro muy interesante. A ver si no nos banea Facebook, amén. O YouTube. O YouTube. Es muy interesante este libro de Ezequiel. Bueno, todos, amén. Y, rápidamente, vamos a el último libro, que es Daniel. Ya completamos las siete y media, pero vamos a ver rapidito, rapidito, este libro de Daniel. Significa, Dios juzga. Daniel pertenecía a la nobleza de Israel, posiblemente era un príncipe, y fue llevado cautivo a Babilonia durante la primera deportación en el año 650 a.C., probablemente cuando Daniel era un adolescente. El tema general del libro trata con la soberanía de Dios. Amén. El libro general, o el carácter, o el tema general del libro de Daniel, es la soberanía de Dios. Este libro describe conflictos mundiales, presentes y futuros, donde el control de Dios sobre los eventos está claramente demostrado. Daniel tiene una gran conexión con las profecías de Apocalipsis. Si, por ahí del capítulo nueve, habla acerca de las setenta semanas, por ejemplo, de las setenta semanas de Daniel. En capítulo nueve y el versículo veinte en adelante, dice que, describe y también habla acerca de las setenta semanas. En el calendario profético de Dios, sesenta y nueve semanas han transcurrido. Sesenta y nueve semanas han transcurrido. Estamos pausados en la semana sesenta y nueve, que es el periodo de la gracia. ¿Cuántos días tiene una semana? Siete. La última semana que falta son los siete años de la tribulación. Los tres años y medio de la tribulación y los tres años y medio de la gran tribulación. Terminando la gran tribulación, Dios completa su calendario profético de las setenta semanas descritas en Daniel. Dele una, una, échale un vistazo ahí a las profecías de Daniel, compare las profecías de Daniel con Apocalipsis y su, yo estoy seguro que su panorama va a crecer mucho. De hecho, creo que el propósito de estudiar estos libros o esta modalidad de estudiar la Biblia es motivarle a usted a estudiar un poco más. En cuarenta minutos, hermanos, no podemos abarcar casi nada. ¿Ok? Es muy general lo que abarcamos. ¿Sí? Pero sí es nuestra intención motivarle a usted. Busque, estudie, investigue, pregunte, pregunte a su pastor si usted algo no entiende. No vaya a preguntarle a Google porque Google contiene demasiadas cosas que le pueden confundir. Mejor pregunte a su pastor si usted no se considera lo suficientemente maduro como para identificar o saber cuáles son las cosas que convienen leer o aprender de internet. Pregunte a su pastor y sobre todo preguntele a Dios. Amén. Y lea su Biblia. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Gracias, hermanos. amén. Gracias.